En 1974, un chimpancé llamado Gody fue atrapado, golpeado, por más de 5 minutos. A él jamás lo volvieron a ver. Este brutal episodio fue conocido como el inicio de la guerra civil de los chimpancés, que duró 4 años. Este conflicto entre primates dividió a la comunidad de Gombe y desató una ola de asesinatos y violencia como nunca más se volvió a registrar. Es increíble pensar que estos animales pueden ser tan violentos, pero bueno, por algo dicen que venimos de ellos. Si quieren saber más, denle like, síguenme aquí en El Monolito y vamos a la parte 2.